¿Imaginas vivir en Whistler? Si te apasiona el esquí, el snow, montar en kayak, hacer escalada o cualquier otro deporte que tenga que ver con la naturaleza, Whistler es tu ciudad ideal. Esta pequeña localidad de la Columbia Británica se encuentra a tan solo una hora y media de Vancouver y recibe todos los años más de 3 millones de turistas de todo el mundo. Whistler es un lugar donde la naturaleza, el deporte, el turismo y la tranquilidad se dan de la mano. Un rincón donde tan pronto puedes desconectar de todo, perdiéndote entre sus montañas, como conocer a gente de cualquier parte del mundo tomando algo en un bar. Si quieres saber más sobre cómo vivir una temporada en Whistler, escríbenos y uno de nuestros guías dingos te asesorará de forma gratuita. Nos vemos muy pronto en la capital canadiense de los deportes de aventura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!